Hola, bienvenidos. Vamos a ver hoy algo muy fácil y útil que sin embargo muy poca gente conoce. ¿Cómo crear un atajo de teclado para un sitio web? Sí, es una combinación de teclas que al pulsarlas os abrirá la página web que queráis. Fabuloso, ¿verdad? Comencemos. Nos dirigimos a página en cuestión. Vamos a la barra a copiar la dirección. Ya saben, señalamos botón derecho y copiar. Vamos al escritorio. Aunque puede ser también en cualquier carpeta. Donde quieras tener el acceso directo que vamos a crear. Pulsamos botón derecho en un espacio vacío claro, le damos a nuevo y creamos un acceso directo. Pegamos lo que hemos copiado, la dirección de la web. Clic en siguiente y ahora ponemos un nombre cualquiera. Es el que más os guste para identificar la web. Perfecto. Ahora botón derecho sobre el acceso recién creado. Vamos a propiedades. Ponemos el cursor en el cuadro de elección de tecla. Fiaros en mí. Ahora pulsan la tecla que quieran, aunque no valen todas, se formará una combinación que al pulsarse, darán la orden a Windows para que abra el navegador con la página elegida en un instante. No se olviden de dar en aplicar y aceptar por favor. Espero que os haya gustado y haberme ganado un like, comentario, lo que sea. No pido un novio ni nada complicado, tan solo un poco de apoyo. En cualquier caso muchas gracias por la visita y que tengan un lindo día. Chao.